Este es el grupo de hombres y mujeres más cercanos de Luis Miguel Barbosa a los que debe sumarse algunos de los que se presentaron hoy o presentaron hoy el programa o anteproyecto de programa de gobierno. En primer lugar, por supuesto, Charito Rosa María del Rosario Orozco, que es la esposa del candidato. Ella guarda todos sus secretos. Hace años sacrificó la vida familiar para irse a la Ciudad de México con Luis Miguel Barbosa. Ah, está Rosita Márquez, tu tía. Mi Rosita Márquez. Claro, está ahí David Méndez, que es el coordinador de campaña ahora y que es ingeniero en estructuras, me parece, y que hoy lleva el peso y la responsabilidad de la campaña. Erick Otoñeto. Erick Otoñeto, que empezó como velador del PRD en los tiempos en los que Barbosa era dirigente estatal. Y vean hasta dónde creció. El principal operador de Barbosa es Erick Otoñeto. Es el Eukid, ¿no? Alguien dijo. Sí, Erick Otoñeto. Era el Eukid de... Y él va a ser coordinador de giras. Así es. Él es el coordinador de giras. Lunita, pues está Lunita. Está, en la comunicación está Verónica Vélez Macuil y Javier Luna, Gabriel Viestro, por supuesto, que es el que nunca abandonó a Barbosa en la larga crisis poselera. Karina Pérez Popuca. Emilio Maurer también. Karina Pérez. Emilio Maurer, recuerden que fue el candidato del PRD en el 98 a la presencia municipal del PRD. Y que lo fue a sugerencia e invitación de Luis Miguel Barbosa, que era el dirigente estatal del PRD en el 98. Son amigos desde... Alcaldes están Melitor Lozano, de Izúcar, Karina Pérez, de San Andrés y Gustavo Vargas, de Huachinaco. Tavo Vargas. Son los tres más cercanos a San Andrés. Carlos Figueroa, ese brillante académico de la UAP, que fue el defensor el año pasado. En el gozo. Acusado por algunos periodistas de ser... Sinosos. Sinosos. Casi que hace... Ajá. Terribles periodistas. Terribles, que ya... Que se agarraron sus cosas de fuera. Oye, no dijimos una mentira, ¿eh? No, no. Es guatemalteco, güey. De origen guatemalteco. Y tendremos que no son muy conocidos, pero... Tiene doble nacionalidad. Si eres tenis buscando, busque a usted a Angelina Mora, ahí viene su foto. Ella es la que tira el lápiz en el equipo de Luis Miguel Barbosa. ¿Cómo que la que tira el lápiz? Y Rosa Márquez. Sí, la de las ideas. Ah, chingos. Oye. Los anexados, traidores sumados, está mi adorada Vanessa Barahona, que ahora... No, pero este es el primer círculo. Este es el primer círculo. Pero asalté por favor. Tú estás diciendo el último, último, último círculo. Este es el primer círculo que viene de años con Luis Miguel Barbosa. Por lo menos el equipo que conformó desde el año pasado. Antes de que fuera lo que es hoy. Y que resistieron la batalla del 2018. Es indudable que estos son los más cercanos, digamos. Sí. De él. Ahora... ¿Vanessa Barahona y el Enés Ortiz, pues qué, güey? Viene un nuevo equipo hoy con la presentación de Nacho Mier y la gente que está, digamos, elaborando el proyecto de gobierno. Donde hay, me parece a mí, varios nombres muy interesantes. El del propio Nacho Mier. El abogado Ernesto Ramírez López, que sin duda es el mejor abogado de Puebla por mucho. Está Julio Franco. De la consultora esta, IEXE. IEXE Global se llama. Lo único que afeó la presentación de este proyecto fue el borrachín ese de Carlos Mesa con su voz de borracho cantinero. Pero todo lo demás fue una excelente presentación de lo que será el proyecto de gobierno. Hablan de redirigir, digamos, el presupuesto hacia las regiones. Producción se está tardando y estoy hablando mucho, se me está acabando la saliva y todavía hay muchos temas de los que hablar. Ya son las nueve, ya son las nueve. Cálmate. Y entonces, fue una muy buena presentación, es parte del nuevo equipo de Luis Miguel Barbosa. Dentro de los que le digo... A ver, enlaces sectoriales. Mujeres están Edurne Ochoa, Berta Villavicencio, Isabel Maldonado y Marta Medina. Con los jóvenes, José Antonio García, Luis Norberto Vázquez Lucas, Tonantzin Fernández y Carlos Mata Reyes. Con los empresarios, Fabián Briceño, Gustavo Barbacas Constantini. Que es el hijo de Tavo Vargas, el hijo de Bouchinango. Sí, el hijo de Bouchinango, Víctor Correau, no sé, Galeazzi. Y con los artistas, Dalia Monroy. Sí. Ella estuvo con Dojer, ¿no? En Cultura. En el ayuntamiento, ajá, exactamente. Y Niséfono Rodríguez, no sé en qué esté. Niséfono Rodríguez Gaitán está en el programa de gobierno. Ernesto Vargas Menchor. ¿Quién era? Vargas. Fue director de la Fiscalía de Ciencias Sociales o del Conferrado. De Ciencias Políticas de la Fiscalía de Ciencias Políticas de la Fiscalía de Ciencias Sociales. Dice por acá Biclansi que ¿qué hace ya Gustavo Vargas que se ponga a trabajar por Bouchinango? No, yo creo que Tavo Vargas lo está haciendo muy bien, ¿eh? Lo está haciendo muy bien. En Bouchinango, sí, con su relleno sanitario, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿El Ecoloco? El Ecoloco, le decían. ¿Quién le decía eso? ¿Tú le decías Ecoloco? ¿Yo? Jamás. ¿A Tarito Vargas? ¿A Le Coloco Vargas? No, ¿cómo que es? Jamás, ¿cómo que es? ¿A Tarito Vargas? 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 ¿A Tarito Vargas?